Hola, hola, te interesa lo que son estos productos de Aries Spring Estos productos están quedando a $1.46, lo que son las 8 barras Mírenlo bien, ya que solamente estos productos están escaneando esta semana a $4.46 Aquí hay una etiqueta que está marcada también Traten por favor de chequear cuáles son los otros productos que están marcados a $4.46 Porque el código de barra que tengo por aquí no es el mismo Así que si ustedes ven la etiqueta marcada, vean por favor cuáles productos son los que están a $4.46 Pero aquí estos productos sí salen a $8.99 Ahora, aquí está ocurriendo un error Ya que cuando nosotros estamos pagando lo que son estos productos Estos productos nos están saliendo en la caja a $4.46 Y se está aplicando lo que sería el cupón de $3 Yo les estuve dejando un videito anterior Pero como no sabíamos que era lo que estaba pasando Y ahorita pues ya estuve viendo lo que fue la promoción Y efectivamente pues los productos sí salen a $4.46 menos el cupón de $3 Por esa razón solamente se están pagando lo que sería $1.46 por el paquete Ahí está, miren, ahí tenemos dos cupones Sería este cupón de $3 y también hay otro cupón de $3 Hay un cupón que es de la tienda, ¿ok? El cupón, hay un cupón de la tienda Ustedes denle clip a los dos porque ya ahí ya no sé cuál sería el cupón de la tienda Porque los dos se ven similares Hay cupones manufacturados y también cupones de la tienda Cuando los cupones son de la tienda Esos cupones recuerden que se aplican más de un producto Si usted se quiere llevar 20 productos El cupón se le va a aplicar así a cada uno de los que usted está llevando, ¿verdad? Entonces después del cupón de $3 pues les queda por $1.46 Lo que sería este paquete Así que solamente necesita una cuenta nada más Y darle clip a lo que sería el cupón que está en la aplicación, ¿ok? Denle clip como les digo a los tres cupones que están de Aries Spring Porque de una u otra manera tenemos esos cupones ahí Y los vamos a ocupar para futuros, ¿cómo se llama? Futuras ofertas, ¿ok? Entonces ahí está, les dejo por aquí Les voy también a mostrar lo que sería el recibo Así que traten de aprovechar Recuerden que estos productos no los vamos a encontrar en ninguna parte Por $1.46 Casi estamos llevando como a más de un 80% de descuento, ¿verdad? Si no estoy mal Y bueno, pues por aquí está lo que sería el recibo $8.99 y pagando $1.46 más $0.17 de impuesto Pagando $1.73 por lo que sería el paquete Así que traten de aprovechar Cuídense mucho, bendiciones, nos vemos en el siguiente video Recuerden que estas ofertas son en la tienda de Cefoy también Y aparte de eso, hoy día primero terminamos ofertas Y el día 2, que sería mañana, ya empezamos nuevas ofertas Así que no sé si estos productos vayan a seguir escaneando para el día de mañana Al mismo precio, pero si ustedes pueden ir el día de hoy Traten de aprovechar Traten de aprovechar Yán est� Te